Hola a todos, bueno ya estoy en mi piso nuevo En este vídeo ya advierto que va a haber un poquito de spoiler del piso porque es que claro, o sea, si vivo aquí y aunque el piso no esté 100% pues si quiero seguir haciendo los vídeos tenéis que ver algo de este piso así que bueno, no pasa nada porque luego lo guay es que en el house tour veis el resultado final, final, final con todos los detalles y con todo ahora mismo esto parece un auténtico desastre pero bueno, no pasa nada como os he contado por Instagram, que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí esta mañana pues nada, ayer nos pasamos todo el día, hoy es domingo por cierto ayer nos pasamos todo el día mis padres y yo montando lo que va a ser mi armario unas cajoneras y tal de la habitación nuestra donde dormimos Juanjo y yo y bueno pues eso, que pasamos todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche sin parar nada más que a comer, os lo juro, o sea, montar móviles del Ikea es como una tortura lenta y horrible, o sea, es verdad yo tengo las manos con callos he comprado pasta de esta rellena de setas y trufas así que eso es lo que voy a comer luego para merendar, esto hace mucho tiempo que no lo hago pero como hasta que hasta que ya no empiece el gimnasio que por cierto ya nos hemos apuntado a un gimnasio pero porque era una oferta y tal acababa a finales de septiembre entonces nos apuntamos pero sabiendo que no vamos a ir hasta que el piso esté en condiciones pero bueno, que hasta que yo el piso no esté bien y ya pueda tener mi rutina normal es como que me estoy permitiendo comer bastante peor o sea, estoy comiendo bastante peor de lo que yo estoy acostumbrada a comer que es lo que vosotras veis también, más allá de que yo a veces por supuesto me doy caprichos cuando me apetece, pero es como que ahora estoy on fire todo el rato entonces me he comprado para hacerme, para merendar, bueno, leche sabéis que lo tomo hace años pero bebida de coco con cacao y tosta rica me he comprado tosta rica ah no, tosta rica al final no jolín, es que estaba entre las tosta rica que me encantan de verdad, son mi perdición y las galletas estas de bullón que son de avena con chocolate, ahora os las enseño pues esas al final me he comprado las bullón, es verdad, porque sé que a Juanjo le gustan más esas entonces digo, así me ayuda a comérmelas y no me las como yo todas porque las tosta rica si no me iba a coger y solamente había paquete grande los tres paquetes yo sola y no es plan, pero bueno, he estado dudando y nada, para cenar esta noche me he cogido esos tomates cherry, tengo hummus me he cogido el salmón ahumado y tengo también unas latas de sardinas entonces voy a cenar eso, un popurri y hoy pues me apetecía hacer un vlog y enseñaros un poco un día conmigo asentándome en este piso entonces nada, vais a ver como conozco toda la ropa en el armario así que bueno, ya iba a haber un poco de spoiler del armario aunque luego ya veréis la habitación en plan guay como queda porque ahora no está organizada en el orden que yo lo voy a dejar y luego si me da tiempo por la tarde quiero dedicarme un poco a mimarme entonces me voy a poner mascarilla en la cara, me voy a poner mascarilla en el pelo así os enseño los productos que estoy utilizando ahora que muchas veces me preguntáis sobre todo ahora con el corte de pelo pues me habéis dicho que os enseñé los productos que utilizo para el pelo aunque quiero hacer una rutina del pelo más adelante actualizada porque voy a empezar a utilizar productos nuevos y sabéis que cuando empiezo a utilizar productos así diferentes me gusta haceros una rutina y contaros que tal pero bueno eso, que me voy a hacer como una tarde de spa si me da tiempo y aparte voy a aprovechar para pasarme la brown con IPL me han mandado una brown con IPL es esta brown, vale, que es de luz pulsada para un poco pues similar al láser aunque no es láser obviamente porque el láser hay que hacerse en los centros con personas cualificadas yo de hecho sabéis que me he hecho el láser en las ingles y las axilas y súper súper contenta pero aproveché que bueno me lo han mandado y digo vale pues me voy a hacer las piernas y los brazos que son dos zonas que no me he hecho nunca láser y a ver que tal así que voy a aprovechar y voy a hacerme la segunda sesión porque ya me hice una y hacersela una vez a la semana y bueno luego os cuento mejor como funciona y os enseño el aparato y como me lo hago y todo por si os interesa porque la verdad que a mi me parece un puntazo y creo además que ahora después de verano de que ya no vamos a exponernos tanto al sol o por lo menos yo ya nada pues así es momento ideal para utilizar esto y estar como perfecta para el verano que viene estas son las galletas que os digo que a mi me flipan que antes cuando iba al instituto las comía todos los días pero bueno no son muy sanas vale o sea tienen un montón de azúcar pero bueno son estas de guillón con avena y chocolate están de muerte y mojadas en la leche bueno como yo la bebida de coco pero en leche lo que sea están bueno vicio absoluto y luego estos son los chocolates así por enseñaros un poco por si os interesan porque sabéis que soy una loca del chocolate entonces el otro día compré este en Mercadona que de hecho os lo enseñé por Instagram que es del 72% con arándanos y sésamo y está bastante bueno a ver no está espectacular pero bueno está bien yo es que soy más de ya sabéis de negro del 85% del 92% y con almendras me re flipa así que cuando vi que habían sacado el valor con almendras sí que lo había pero con el 82% de chocolate ya allí en el antiguo piso ya me comí una tableta entera y ahora me he comprado otra y esto a mi me vuelve loca además el valor es el chocolate que más me gusta lo he de reconocer y estos los he comprado nuevos por primera vez no los he probado nunca así que ya os contaré le he comprado este a Juanjo porque me encanta el jengibre a mi no pero bueno se lo he comprado porque ya sé que le encanta el chocolate con jengibre y este lleva maca y jengibre de la marca Torras y como estaba la segunda 50% digo pues vamos a probar este que es negro al 70% con aceite de oliva y flor de sal a mi el chocolate con toque de sal me encanta así que no sé que tal estará con el toque de aceite de oliva pero bueno yo digo a probarlo a ver que tal así que estos dos ya os digo que no los hemos probado estos sí así que nada me voy a poner a hacer la comida ahora sí y como veis algo que tiene este piso como podéis ver es que luz tiene a porrón y estoy alocinada encantada y enamorada bueno pues esta es mi comida los ravioles que os he hecho de setas y trufas son del supermercado El Corte Inglés de la marca El Corte Inglés y nada aquí estoy comiendo en la mesita esta que tenía en el salón allí os acordáis que era doble que por cierto se halla sucia de todas las veces que hemos comido estos días y en mi sillón este de colores que tenía en el despacho que es lo único que tengo para sentarme porque no tenemos todavía ni mesa de comedor ni mesa de la cocina ni nada ni sillas así que aquí voy a comer bueno he acabado de comer hace un rato pero me he puesto con el Pinterest a mirar en tiendas de decoración todo y tengo una lista de deseos o sea una wishlist que es interminable pero bueno me lo he guardado todo como para enseñarse a Juanjo esta noche a ver que le gusta que no las ideas que he visto en plan para decorar los sitios que todavía no tenemos nada y a ver lo que lo que decidimos y así mañana pues podemos comprar algunas cosillas y nada ahora sí que sí me voy a poner a fregar los platos sucios de la cena de anoche y de ahora la comida me he cogido una onza de chocolate de estas que os he enseñado de aceite de oliva y toque de sal a ver que tal ahora os cuento y ya nos ponemos con el armario tiene como un toque raro con el aceite de oliva ¿no? pero pero está bueno la verdad que está bueno no sabe apenas aceite de oliva es como más el la textura así como un poco oleosa que se te hace así como en la lengua pero el sabor está muy rico y luego el toque de sal es muy suave o sea es muy light así que bueno me ha gustado me ha gustado este chocolate le hemos visto bueno bueno pues esta va a ser la habitación donde grabe los vídeos como tenía en el otro piso que ya sabéis que tenía pues ese tocador el mueble con las joyas esta estantería aquí es con los zapatos y los bolsos bueno si te voy a estar agachada para que luego veáis bien el plano entonces nada este es el armario que montamos ayer de Ikea es el armario PAX o sea el PAX es como un alíneo que es que va como por líneas y hay diferentes productos dentro de cada línea son armarios modulares abiertos que bueno pues distribuirlos y hacerlo como tú quieras al final tú montas la estructura y puedes poner las baldas que quieras los cajones que quieras barra lo que tú quieras Luego lo tengo que limpiar un poco Entonces bueno, a mí me gustó esta estructura Que es esta parte con balda ¿Vale? Que bueno, a ver si así lo veis mejor ¿Veis? Arriba tienen todos Una aleja que es para poner Este tipo de Caja que yo ya tenía Donde guardo los zapatos y tal de invierno Entonces cabe perfectamente ahí La dejé para que copiera exactamente esta medida Y así no se ve Y luego Le puse barra en este que es más ancho Y barra en este y en este de la barra No hay nada más porque es para poner tipo Pues petos, vestidos largos Lo típico que luego Se dobla porque no llega O sea no es suficientemente amplia La altura de los armarios Y este ya más corto pues para camisas Etcétera, aquí hay cajones Tres cajones y luego aquí todo Baldas para poner pues Jerseys, vaqueros, camisetas Etcétera y luego en la habitación Nuestra de matrimonio Hemos hecho como Un tipo cómoda gigante Con tres cajoneras de Ikea Que ya las veréis Y ahí vamos a meter también pues Más jerseys, camisetas Todo lo que pueda ir en cajón Que quiero hacer un tipo Armario mezcla Porque ahora mismo estamos ya en octubre Y bueno no son vuestras ciudades Pero obviamente el tiempo está Cambiando Entonces Es verdad que medio día aquí Todavía tenemos máximas de 27 28 grados O sea que es calor Pero las mínimas Cuando ya se va el sol O por la mañana son de 14 Entonces claro Estamos hablando de que es la mitad De grados En cuestión de horas Por tanto ya no me sirve Pues dejarme sandalias O dejarme cositas así De vestiditos de verano Que eso ya no lo voy a dejar Lo voy a guardar Y voy a hacerme como una mezcla Un poco armario entre tiempo Pero más tirando invierno Para ya tener la ropa también Y luego no tener que volver a hacer El cambio Así que bueno A ver que armario me sale Espero que me quepa todo Porque no sé No controlo muy bien El espacio aquí Y bueno Vamos a ello Bueno me he recogido un poco el pelo Para estar más cómoda Y ahora voy a pasar O sea a ver No he acabado de colocarlo todo Pero bueno Ya tengo las cosas largas Camisas y tops y tal Y los vaqueros ¿Creéis que tengo suficientes vaqueros negros? A ver No tengo claro Que todavía se va a quedar así La distribución Pero yo es para ir sacando cajas Y luego ya veré Lo que voy a hacer en los cajones Es poner camisetas Camisetas de manga corta Y en otro las de manga larga A ver si me caben Y luego el idea es utilizar el resto Para poner jerseys Ahí abajo en el trozo ese Pondré bolsos Así que bueno Vamos a ver Si queda así O lo cambio Bueno me he cambiado de ropa Porque estaba ya dándome calor De tanto moverme Pa' aquí Pa' allá con la caja Y como iba con camisa larga Y vaquero O sea y peto largo Me estaba saliendo de calor Ya así que me he puesto cómoda Pantanol de estos así Tipo chándal Del H&M De hace ya creo que dos años Y esta camiseta Que es básica normal Y nada Aquí estoy Que me está tratando La alergia A pedir cajas Porque soy alérgica Creo que a varias cosas Pero sobre todo Y lo que sé obviamente Que lo soy 100% Es al polvo A los sacados del polvo Y es ponerme a limpiar Cuando hice la ambulanza Y ahora Y que es que me pongo malísima O sea me pongo Venga a estornudar Me pongo todo en la cara Los ojos La nariz Por todas partes Bueno pues os lo voy a enseñar aquí Voy a parar aquí Porque voy a merendar Que son casi las 8 Y si no Se me hace tardísimo Luego para cenar Falta poner eso ya Allá arriba Y todo eso Y bueno ya coloco algunos bolsos más Pero bueno Todavía no está acabado Así que nada Ya os enseñaré bien Cuando os haga El house tour Y si queréis luego También os hago un tour De esta habitación en concreto Cuando la tenga toda finiquita En plan todos los detalles Esta es mi merienda Vale ya me he calentado La bebida de coco Que me he comprado esta Porque es la que había En el hipercor Donde fui a hacer la compra Pero yo de normal Cuando me tomaba La bebida de coco Creo que tomaba la de Alpro Que la venden en Carrefour Pero bueno Bebida de coco Que es la que me gusta a mí El cacao puro Que este es el que venden En Mercadona Pero que bueno Yo de normal También me tomaba El de valor Es que yo No sé si esto es de valor También creo Si ves Chocolate es valor O sea los hacen lo mismo Pero le han puesto La marca blanca Para Mercadona De hecho una cucharadita Y unas galletas para mojar Así que Esa es mi merienda Bueno pues ya he acabado Con el armario La verdad ya os he hecho Más tarde de lo que yo Me imaginaba Pero bueno Creo que aún me da tiempo A llegar A descansar Y a hacerme Mi momento de spa Aunque sea Intento sacar eso Media hora a la semana Para hacerme como Unos tratamientos Un poco más intensivos Porque mi pelo Y mi piel Lo agradecen un montón Así que os voy a contar Un poco yo lo que hago Y como me organizo Sobre todo para aprovechar Los tiempos de espera De las mascarillas Para hacer otras cosas Entonces Lo que voy a hacer es Pasarme ahora La Y pel La luz pulsada De Brown Silk Expert 5 Pros 5 Que ahora os explico Un poquito más de ella Cómo funciona Y os lo enseño ahora En el momento Y luego lo que haréis Ponerme la mascarilla En el pelo Que una vez a la semana Intento mezclar Mi mascarilla La que estoy utilizando En ese momento Que voy cambiando Con un aceite nutritivo Y me voy a desmaquillar Y me voy a poner Una mascarilla en la cara Pues a veces me la pongo Hidratante A veces me la pongo Un poco más de arcilla Así me noto la piel Un poco más Sucia Entre comillas Entonces hoy Lo que voy a hacer Es ponerme La mascarilla Que estoy utilizando ahora Vale Que es esta De Garnier Ultra suave Con aceite de Monoi Para que habéis expuestos Al sol Porque esta la empecé a utilizar A finales de verano Y huele Increíble Si os gusta de Monoi Como a mi Espectacular Y lo estoy mezclando Con este aceite De mango De clorane Que es un aceite nutritivo Y lo dejo actuar Por lo menos 15-20 minutos Vale Entonces mientras tanto Lo que hago es Desmaquillarme Y ponerme una mascarilla Para la cara Que hoy como os decía Como tengo la piel Súper deshidratada Muy seca Muy tirante Los labios Todo fatal Voy a utilizar Esta muestra Que me llegó En un periodo de Sephora Hace mil años Y la tengo ahí Y ahora con la mudanza Pues me he dado cuenta Que la tenía Y se llama Glam Glow La marca Y es Hidratin Treatment Mask Bueno Esta Vale Y pone que es Una mascarilla hidratante Que deja 10-20 minutos Entonces justo es lo que voy a utilizar Para Llevar las dos mascarillas Y mientras En ese momento Me voy a hacer la cena Para que veáis Como aprovecho los tiempos Así que Voy a enseñaros La IPL Como me hago La luz pulsada Y luego ya Me aplicaré Los dos Las dos mascarillas En pelo y cara Para aprovecharlos Como os decía Me enviaron de Brown La Cirque Expert Pro 5 Que es un sistema De eliminación del vello Permanente Con luz pulsada El producto El aparatito Viene en esta funda Súper chula Que la verdad que me encanta Para llevártela de viaje Súper cómoda Y entonces Nada El aparato es Este de aquí Entonces Lo que lleva es Un sensor Esto es lo que a mi me encanta Que mide 80 veces Por segundo El tono de la piel Para detectar Porque cuando Detecta que hay un fototipo Demasiado oscuro No va a lanzar luz En esa zona Porque bueno Pues puede haber riesgo De quemadura Entonces Tiene sensores Que adapta La potencia De la luz Que lanza Que emite Según el fototipo De la piel Y la sensibilidad Que detecta Pero eso es súper guay Porque entonces Es 100% seguro Nos estamos asegurando De que no nos va A quemar la piel Y nos va a producir Ningún tipo de daño Luego es muy cómoda Utilizar Ahora lo vais a ver Porque es muy fácil Aparte tiene la opción De ir por zona Me refiero Por disparo Individual O tú puedes hacer Lo que es el disparo Por ráfaga Que es pulsando Todo el rato Entonces te va haciendo La ráfaga Por toda la zona Por tanto En zonas más grandes Como las piernas O los brazos Que es donde me lo estoy haciendo yo Pues tardan muchísimo menos Porque no tienes que ir Trocito a trocito Sino que tú le pulsas Y vas haciendo Todo el recorrido Así que En 5 minutos Tienes Una pierna De rodillas A tobillo Es cero doloroso O sea no duele nada De verdad Que yo que he probado Otros métodos de depilación Tipo el láser Pues sé lo doloroso que es Y yo tenía miedo Y la verdad que no duele Absolutamente nada Simplemente notas Como un poquito De calor en la zona Pero no duele Nada El tratamiento que hay que hacer Es una vez a la semana Lo que se recomienda Durante 4 o 12 semanas En función de lo que tú notes En ver que deja de crecerte el pelo Pero los resultados Empiezan a ver a partir De las 4 semanas O sea que en 4 sesiones Digamos en casa Ya deberíamos de notar Que va desapareciendo el vello Esta va a ser mi segunda sesión Con vosotros Así que os iré contando En otros vlogs Que tal me va Luego aparte también Algo que me ha gustado mucho Bueno lleva Dos cabezales grandes Y luego lleva Dos cabezales más pequeñitos Para zonas puntuales Porque también te lo puedes hacer En zonas faciales Por ejemplo El labio superior Entre las cejas O cualquier zona A lo mejor Un poco más concreta Es importante Que nos rasuremos Antes de aplicar Lo que es La luz pulsada El aparato El aparato Tiene una duración De 400.000 pulsaciones Que equivale Como a unas 24 años De uso Así que sale Muy muy rentable El producto Cuanto sale Más o menos Precio estimado A un euro Por sesión En casa Con la comodidad De hacerlo Cuando tú quieras Sin tener que Pues no sé Gente como yo Que no tengo tiempo Ni para ir a hacerme Una limpieza Ni para ir a ningún sitio Entonces No tienes que estar Pidiendo cita A ningún centro Sino que tú lo haces tú En casa A tu gusto Cuando tú puedas Y cuando tú tengas Un hueco Como yo ahora A estas horas de la noche Y además Me parece Un regalazo También para Bueno pues eso Pues para cumpleaños Navidad Bueno pues cuando queráis Creo que es un regalo Perfecto Que a todas Tanto hombres Como mujeres Porque mi padre Cuando vio que me lo habían traído Se volvió como el loco Y ya quería utilizarlo Así que me parece Un productazo Para regalar Y nada Os voy a dejar Toda la info En la cajita De información Por si queréis Echar un ojo Vais a ver En mi caso Que no vais a notar Que se enrojece la piel Ni nada Pero si que es importante Probarlo la primera vez En una zona pequeña Donde vayamos a querer Hacer el tratamiento Para ver como reacciona La piel Y luego nada Lo único que tenéis Que tener en cuenta Es no ponerlo En zonas que hayan Heridas abiertas Que pues eso Que haya por ejemplo Un atuaje Tampoco se recomienda Por si acaso Y ya está Así que voy a enseñaros Como funciona Y vais a ver Que es una pasada Bueno pues ya lo tengo Voy a hacer Una pierna Hasta la rodilla Para que lo veáis Entonces simplemente Aquí encender El aparato Veis que se encienden Los sensores Y si que es importante Me voy a poner aquí Más cerca Para que veáis El tema de los sensores Ahí como no está detectando Los dos sensores Se pone con una luz roja En cambio Si yo lo pongo así Porque es una zona Pues más delicada Ahí si que veis Que se enciende Un poquito Y se queda En el nivel Que toca Vamos que ya veis Que no duele nada Y en el brazo Igual O sea Yo en el brazo Me lo paso Súper 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 fácil Me lo paso Hasta arriba Y así Voy haciendo Tandas O sea Ahí podéis Imaginaros Lo poquísimo Que tardo En pasarme Todo el brazo O sea Al final Es que es Súper 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 Cómodo 15-20 minutos Me he hecho Las dos piernas Y los dos brazos Porque me lo hice El otro día Y tarde más o menos Eso Así que nada Me voy a poner Al lío Hacerme las dos piernas Y lo que me queda De brazo Y ya me pondré A hacerme la mascarilla Bueno Se me ha quedado La cámara sin batería Así que mientras que se carga Lo voy a hacer Con el móvil Me he encendido Una velita Y todo Para tener Un momento Muy spa Entonces lo que os he dicho Lo que hago Es mezclar La mascarilla Con el aceite Eso Cojo cantidad Bastante Y lo que hago es Ponerle Uff Que peinio El aceite Y me lo aplico De medios A puntas A ver Lo ideal también sería Desenredarlo antes Vale Yo lo tenía Desenredador Entonces Por eso no me lo he desenredado Porque yo tenía Ni un nudo Básicamente Ahora lo que hago Es hacerme un moño Un moño Que con el pelo que tengo ahora Pues no me da Para hacerme un moño Y aún así Me voy a poner la pinza Porque mira todos los pelos Que se miran por aquí Es que me voy a coger la pinza Por aquí detrás Yo bellísima de la muerte Fijaros Pero no sé Lo que hago es Darme con el spray Por todo el pelo Perdónad Perdónad Estos problemas técnicos De tener que estar aquí Agachada y tal Todavía me tengo que hacer A este piso Esto puede estar por casa Pero Yo sé que Lo que hay Y ahora lo que voy a hacer Es desmaquillarme Para aplicarme la mascarilla Que os he enseñado Para la cara ¿Veis qué ojeras? Maravillosa Acabar de retirar De maquillaje Con agua micelar Con esta de Presley La de manzana verde Hay que limpiarse Súper bien la piel Para que luego Lo que pongamos No se haga efecto Porque si no No va a penetrar Nada Pues eso Una cosa es del maquillaje Y otra cosa es limpiar Así que yo ahora El que me limpio Con mi gel Este de Vichy El de pulete termal Tengo la cara hecha Un cristo Como podéis ver Esto me lo hice yo Rascándome Porque tengo una piel Y me hago heridas O sea soy una bestia Y esto es un grano Que me he quitado Esta mañana Pero bueno Aquí también me está saliendo Un grano Buah Estoy aquí Cenando Súper poco a cena Porque es que me he hinchado Tantas galletas Esta tarde merendando Y tan tarde Porque merendo a las 8 Que es hora de 10 Y no tengo hambre Y Voy con toda la cara Está brillante Por la mascarilla Y todo Bueno Pues ya me he duchado Me he puesto el pijama Me dejo siempre esta toalla Que es de microfibra Para retirar la humedad Un rato Así que me la voy a dejar No sé Hasta la próxima public Y ya luego pues Ahora en invierno Si que me seco el pelo Con secador Con el difusor Porque no me gusta Acostarme con el pelo húmedo Así que nada Que voy a despedir El vídeo por aquí Espero que os haya gustado Que ha sido un poco caótico Y que todavía está así Pero bueno Espero que Que os haya gustado Por lo menos El spoiler De parte De mi habitación Donde está el armario Donde voy a grabar Y que nada Eso Que nos vemos en el siguiente vídeo Y que muchísimas gracias Por estar ahí Y os mando un beso gigante Mua 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 Gracias por ver el video.